El Prodigio Gracias por estar acá Y Toda la mejor suerte para esta sala Creo que este es el tipo de sala que Hay que cuidar y que tiene futuro Así es, muchas gracias de nuevo Por estar acá y compartir tu precioso trabajo El Prodigio que es maravilloso Mi primera consulta es ¿Cómo logras Hacer el truco de magia o el milagro? Porque al final hay un trabajo Precioso de guión, de realización De dirección de actores Y que tiene que ver con este efecto final De, sin hacer spoilers Para las personas que nos estén escuchando Y que no han visto la película Que provoca justamente Una especie de milagro audiovisual al final Hay un trabajo muy elaborado en el guión ¿No? En ese sentido Sí, bueno, la novela Esta es una novela The Wonder Escrita por Emma Donaghy Una muy querida escritora irlandesa Y nosotros escribimos el guión con Emma Y una dramaturga inglesa Joven Y yo Durante tres años Entonces, claro Hay mucho trabajo detrás Pero la novela ya tenía una La novela tenía dos cosas Que yo creo que están en la película Tenía una aura meta Porque Lib, la enfermera inglesa indeseada Que llega al peor lugar donde una inglesa Podría ir después de la hambruna Que es considerado Técnicamente una especie de genocidio Oblicuo de parte de los ingleses De hecho, se habla eufemísticamente de la infección de la papa Cuando realmente también se le dice el hambre The Hunger Y que mató a la mitad de Irlanda Y desde entonces Irlanda nunca recuperó la población Que tenía en aquel entonces La gran primera inmigración ocurrió entonces En un evento traumático en Irlanda Mucha muerte alrededor de eso Y ella llega diez años, doce años después La científica La Nightingale Y entonces ella es la observadora Ella está intentando usar la razón En un mundo de fervor religioso Y de pensamiento mágico Y de conectar los puntos De manera de entender Cómo es que la niña está siendo mantenida viva Porque ella no cree que puede llegar a ser un milagro Y entonces ella es una especie de detective Y esa presencia de ella desde afuera Ella tenía un aura en la novela Un poco como meta Como que se notaba Como la condición casi ficcional De esa comunidad A través de los ojos de ella Se notaban mucho más los hilos De cómo sus creencias Devenían en poder político Y de cómo aquello en lo que ellos creen Estructura la sociedad Y entonces se empezaba a tratar De los sistemas de creencia colisionando Y en este caso Uno podría pensarlo como El sistema de creencia religioso Católico irlandés De 1860 Tocando con el sistema de creencia Científico Que también es otra forma de relatar La realidad Y eso era muy fascinante En la novela Y la otra cosa que también creo que está Que es que las últimas 120 páginas De la novela Desde que Leap Entiende Cómo es que la niña Está siendo Mantenida viva Mana from heaven Y todo eso También se le es revelada a ella Y a la película misma La razón Por la cual la niña Está haciendo el sacrificio Y desde que eso pasa en la novela La novela empieza como a flotar Así como a arder Porque está muy bien oculto Entonces tratamos De cuidar eso también harto Que tiene algo un poco como Hitchcockiano Que de pronto Si la ves de nuevo la película Y te gusta y la ves de nuevo Puedes darte cuenta Que siempre todo estuvo ahí Expuesto Ella siempre rezó la oración Que era la respuesta A la pregunta De por qué estás haciendo esto En fin Siempre Siempre todo estuvo A la vista Y Y ahí lo que le pasa a ella Que eso es lo que a mí Más fascina del personaje Es que Porque es científica Yo creo Y porque la ciencia Tiene en su corazón La pregunta La duda Ella es capaz De trascender Su sistema de creencia Y operar De alguna manera Como por afuera de él Y es lo que la diferencia De aquellos Que han encontrado Una verdad Y no están dispuestos A moverse de esa posición Que es la definición Del fanático Y eso era muy 2022 O sea Cuando lo leí Era muy 2017 Pero diría que ahora Es mucho más Hoy Es mucho más sobre hoy Que lo era Que antes de Digamos Trump Brexit Etc Etc 4 de septiembre Etc Etc No Esa lectura Me encanta Que tiene mucho que ver Con nuestro Presente Es sistemas de creencia Es pensamiento crítico Versus pensamiento Mágico Pero también Pero también El personaje Florence Pig Tiene la capacidad De cambiar su discurso De dejar de ser alguien Que viene desde la altura Para justamente Salvarle la vida a alguien O tratar de salvarle la vida a alguien Y usar esos elementos De la ficción Ese otro tema Que me gustaría comentar contigo Antes de ceder La palabra al público Hay un precioso ejercicio De meta cine De meta relato Y hecho a propósito Empieza y termina Mostrando que esto es una película Y que es una representación Pero La magia ocurre Y nos metemos en la historia De una manera automática Es genial eso Quisiera hablar de eso De cómo Construiste eso De hecho hay un momento En que mira la cámara La actriz irlandesa De The Rise of Wolves Que hace justamente Esta finalización Del in-out In-out Adentro de la historia Fuera de la historia Adentro de la historia Fuera de la historia Claro Bueno eso no estaba en la novela Eso fue algo que La novela como que sugería Y sí Yo encontré que era muy difícil Hacer la película Principalmente Porque Y voy respondiendo A tu pregunta en un segundo Pero Lo más difícil para mí Era Tratar de encontrar El balance Entre honrar Lo delicado del tema Lo doloroso del tema Porque Los irlandeses No han narrado esto todavía Entonces Viene un chileno No es a narrar La hambruna Porque no es una película Sobre la hambruna Pero sí es sobre Los efectos psicológicos De la hambruna Y Entonces Yo estaba muerto mío En verdad Porque ¿De dónde Encontrar la autoridad Para hacer eso? Pero Entonces El balance Entre El no ser frívolo Con el tema Y El deber De otorgarle al espectador Ojalá Placer cinematográfico Goce Esa contradicción Me costó mucho Encontrarle el tono Y una de las cosas Que ayudó Justamente A sacar a la película Como del De la versión Como del realismo social Que pudiese haber tenido ¿No? Cruda Cámara en mano ¿No? Como dardaniana Que era muy Era muy Válida Yo no quería hacer eso Yo quería que fuera más Un trozo de pastel Que un trozo de vida Como diría Hitchcock Pero Honrando los temas Entonces Me parecía que En una película Donde Se analiza el poder De la ficción En la sociedad De las ficciones Que nos contamos A nosotros mismos De las ficciones Que heredamos Y que muchas veces Nunca cuestionamos Porque pertenecemos A A esa cultura Y nunca la hemos visto Desde afuera Y asumimos que En este caso Yo Sobre la existencia O inexistencia De Dios No me No me Eh Eh Manifiesto No está en mi jurisdicción Lo que me interesa Es por qué las personas No pueden evitar Creer En lo que sea Que crean Y Y Y una creencia Fanática Que Que implica Imponer Eh Que implica Poder político Impuesto sobre el otro Que es donde yo ya Trazo la línea De lo inaceptable Eh Puede tomar la forma De religión De ideología Y de muchas otras Eh Formas de pensamiento Porque una creencia Es un pensamiento En el que se insiste Hasta que se Cristaliza Y cuando triunfan Las creencias Son pensamientos Que se han cristalizado Colectivamente Tanto así Que ya se olvidó Quien lo pensó Por primera vez Y tanto así Que ya La gente No puede Concebir Que un pensamiento Puede ser Despensado O como dicen En inglés Back Ingenier Como desarmado Para atrás Y ser vuelto A pensar Pensarlo de nuevo ¿No? Entonces A mí me parecía Que la película Tenía que encontrar La manera De decirle al espectador Usted va a ser sometido Al poder de la ficción Ojo Esté alerta Porque el mecanismo Mediante el cual Usted va a creer En la película Ojalá Es el mismo Mecanismo humano Que utilizan los personajes Para creer En lo que sea Que crean Y el mismo mecanismo Que utiliza usted Para creer En lo que sea Que usted crea Entonces En la era De la fake news Donde la La gran Víctima Es la verdad Donde Pareciera ser Que todos estamos En el salón De los espejos La pregunta Sobre En qué cree usted Y a quién Le está creyendo Es Súper importante Es súper política Y creo que la película De una manera A ratos juguetona Y a ratos Más seria Plantea esa pregunta Y se plantea A sí misma Como problema también La película misma Y su capacidad De seducir Es también parte Ojalá Del problema Y el espectador Es invitado A ser un espectador Activo ¿No? Entonces No se duerma tanto Exactamente Y uno tiene que estar atento Pero una película Que se sigue Y se entiende En su primer Y maravilloso nivel Desde una esfera Muy emocional también Porque está Esta conexión Con las actrices Y esta es mi última pregunta Antes de cederles La palabra Aunque no quiero ¿Qué? ¿Cómo fue Trabajar Con este elenco Femenino Mayoritariamente Especialmente Con Florence Que es una actriz En alza Está muy Con mérito propio Instalada En la lista A De las actrices De Hollywood Y además Con la joven actriz Que es de origen Irlandés también Y Cómo fue Ese vínculo Que es tan precioso En la película Desde un punto de vista Dramático Y emocional O sea, claro La película Dependía Primero En Quién iba a interpretar A Lib La enfermera Y segundo En la niña Porque Ahí están Los dos corazones Que mantienen La película Plateando Y Entonces No escribimos Con nadie en mente Pero tan pronto Terminamos el guión Se lo enviamos A Florence Y fue bastante rápido El proceso Para los estándares De cuánto se demoran Ella venía A hacer películas Bastante grandes Entonces Ella habla De esta pequeña película Y para mí Es la película Más grande que he hecho Y ella dice No, están Qué rico eres Irlanda Que estés como A filmar Un rato Como entre las Bueno, ella está filmando De una a dos ahora Entonces es como Claro Para eso Es como Bueno, la película Sebastián estuvo En Taylorit En Toronto En San Sebastián Y Salá Nemesio Es como esa Esa revolución Claro Y Pero Pero también Digamos Lo digo con admiración Porque No sé Florence tiene 26 años O sea Si le llaman Para hacer Black Widow Todo bien Pero Qué bacán De su parte Decir Es que voy a hacer Esta Esta pequeña película También Lo que pasa Es que claro Yo temblaba De miedo Porque Por supuesto Es lo más grande Que he hecho hasta ahora Y la doblo en edad No sé la doblo Pero Tengo más años Pero Florence Tiene algo Que la película Necesitaba Que es Ella es capaz De hacer Que sus pensamientos Sean palpables Y en una película Donde hay tanto Proceso mental Porque ella piensa Piensa Come y piensa Camina y piensa Y le dicen cosas Y le hablan Y ella Conecta Conecta Y uno Y eso es lo lindo Del cine Porque uno cree Que sabe Lo que ella está pensando Pero En verdad Son ustedes pensando Son sus pensamientos Sus proyecciones Sus fantasías En su Particular Forma de manifestarse Entonces Esa relación íntima Con la película Ese choque De dos proyecciones El de la película Y el del espectador Proyecta Lo facilita Una gran actriz Y aquí hay dos etapas Además Una es La etapa Que yo le digo La etapa intelectual Que es como El Desenmascarar El engaño Entender Unir los puntos Usar la razón Y luego El dilema moral Que es Ya sé lo que está pasando Trate todas las avenidas Posibles No me quieren ayudar Hasta ella misma Quiere morir ¿Qué hago? Y ahí Sigue pensando Pero ahora ya son Es dolor moral Y nosotros seguimos Palpando eso Y seguimos De su lado Y esto es Testamento a su talento Incluso cuando está Cometiendo los actos Más salvajes Por salvar a esa niña Y esa Capacidad De una actriz De que tú No le sueltes La mano Digamos Y la acompañes En todo el proceso No es Algo Digamos Que cualquiera Lo puede generar Yo creo que ella Tiene una integridad Natural en su vida Real Genuina Que la Que la cámara Reconoce Y el espectador También Y después Quila Ya teníamos A Florence Y dije Ya tenemos Tenemos película Pero falta La niña Y vi Segunda etapa Del COVID No sé Veía Veinte O más Cinta A la semana Vídeos Enviados Por link Cinta Suena como Video 8 Links De niñas Que una agencia de casting Exclusivamente Buscó por toda Irlanda Y habían Claro Niñas muy Poderosas Pero no estaba Todavía Ana Y apareció La cinta Hacia el final Yo creo que debemos Haber visto Más de 200 La cinta De Kila Leyendo La escena En que le dice ¿Por qué estás acá? Para asegurarte Que no estoy comiendo ¿Por qué deberías Estar nerviosa? Esa escena Y una parte De la gran escena Que le llamamos La confesión Que es cuando Ella dice Man from heaven Y le dice Sí, I adore D Te lo he estado diciendo Todo el rato ¿Qué está ahí? Y Y yo quedé En inglés Cuando me lo pregunta Digo mudo Acá puedo decir Peinado para atrás Porque Realmente Era una Tenía Tenía Diez años Cuando grabó El tape El tape Y El compromiso Con el personaje Era total Y lo otro La profundidad Ella es hija De la mamá Ella es hija De la mujer Que interpreta a la mamá Que es una actriz Irlandesa De teatro Y de televisión Y que también Fue otra De las cosas Como particulares Que fue una vez Que supe Que ella era Hija de Elen Casi Le pedí a Elen Que hiciera la mamá Primero le pregunté A Kila Después a la mamá Y estaban las dos De acuerdo Y otra Y otra Como de las cosas Especiales Que tiene el casting El casting De la película Entonces Esa cosa De duelo Que a mí me encanta Entre los actores Que no pueden Pestañear Porque el otro Está Porque el otro Es bueno también Es súper importante En esta película Las palabras cuentan Los actores cuentan Incluso los actores En roles menores Son Actores Con presencia Y que te desafían Y Ellas dos Tenían que Claro Generar una Un amor Mutuo Y Sí Pero A mí me pareció Que las dos Iban a tener Esa electricidad Y Florence Fue súper Maternal Con ella Y Fue muy bonito El proceso Muy bonito Bueno Muchas gracias Con todo mi pesar Se doy la palabra Al público Ahora Por favor Sebastián Me llamó Felicitaciones Primero Me llamó la atención Quizás Se me pasó Que no apareciera El compositor O quien está A cargo De la música La musicalización La banda sonora Entonces Quiero preguntarte Al final Aparece Creo Que está Interpretada Por la orquesta De Londres Creo que aparece Eso ¿Quién es El compositor Y ¿Por qué Tu opción De No usar Comillas Música Acústica O el típico Pianito O el violín O Y por eso Porque Claro Porque el típico Bien Exacto Y el típico Violín Y la flautita Islandesa Que además Es como Un Claro Hablan de eso De hecho Hay un chiste Que es como Oh La flautilla Islandesa Otra vez Bueno Matthew Herbert Se llama El compositor Con él Hemos hecho Cuatro Cuatro películas Una mujer fantástica Hizo Bidians Gloria Bell Y esta Y entonces Hemos ido Conociéndonos Haciéndonos Muy amigos Y Para esta Ya éramos muy amigos Entonces Cuando Él aceptó Hacer la película En general Los músicos Entran al final Pero Extraoficialmente Matthew empezó A enviar A todo esto Está en los créditos Hasta el principio En los primeros créditos Él empezó A enviar Las primeras Intentos De Atmósferas Sonoras Y melodías Cuando yo empecé A filmar Entonces Fue un año De trabajo Y Y sí Pues queríamos Es que Es una película De época Y no Al mismo tiempo O sea De hecho El comienzo Y el final Evidentemente Dicen Obviamente No es 1862 Y queríamos Que la música Estuviera En tensión Con la idea De la película De época De hecho Todo está Un poco En tensión Con la idea Fantasiosa De que se puede Hacer una película De época En el sentido De visitar Ese tiempo Y realmente Retratarlo Yo creo que The Wonder Parte de la base Que es imposible Y abraza eso Y lo convierte Ojalá en una Hace de esa carencia Como virtud Ojalá Y Y con Matthew Siempre Tratamos De encontrar Una estrategia Y En este caso Fue Hacer secretamente Una banda sonora De ciencia ficción Pero claro No le contamos a nadie Por favor Que no salió Que esta Londres Fue la que Filarmónica de Londres La que Musicalizó Pero también Hay muchas voces sonoras Ese Eso es Voz Humana Intervenía Él es un músico Electrónico Que también dirige Orquesta Y hace Mahler Y entonces Como que tiene Tiene Un poco de todos Los mundos En Matthew Sebastián ¿Cómo maneja O en qué minuto Decidiste manejar El tema de la luz? Que es lo que le da A la película La atención Y que además Hace que estemos Todos siempre atentos A lo que está ocurriendo La luz La fotografía Sí Bueno Llamando a una buena Directora de fotos Es que en verdad Es eso Porque es rodeándose De buenos colaboradores O sea De co-creadores Igual el cine Es co-creación Hay dirección Pero hay sobre todo Co-creación Digamos Uno Se encuentra Y No es que yo tenía La idea De que se viera Exactamente así Sí sabía que quería Hacer una película Que tuviera Una cierta Sofisticación visual Y una cierta Como aura clásico En su En su lenguaje Que quizás En lo más de época Es eso Que dentro de todo La película Es bien clásica En su En su forma En su Gramática Visual Es una cámara Que cuando no está En el plano Contraplano De los diálogos Está generalmente Flotante O alada Como le dicen También Y Es bien difícil Filmar así Porque implica Planos largos Donde hay mucha Coreografía No solo de los actores Sino que De la luz De los objetos De los animales De la velocidad De los vientos En fin Son Son muchos factores Pero claro Ari Wegner Que es la Ari Wegner Es una Directora de foto Tiene 39 años Creo Irlandés Es Es australiana Y Es una gran Directora de foto Y Con ella Encontramos Digamos Todas las preguntas Que yo todavía tenía Las fuimos Respondiendo juntos Dibujamos la película Completa Los dos Antes de filmarla Habiendo ya encontrado Las locaciones Entonces Y ella Bueno Tiene Ella hizo el poder Del perro El año pasado Es ella Entonces Es buena Sí Ahí al medio Por favor Hola Sebastián Felicitaciones Nuevamente Bella película Quería indagar Un poquito más El tema De la fotografía O sea Además de hacer Storyboards ¿Cómo Fue el proceso De construir Visualmente La película Encontrar ese tono O sea Hubo una investigación Visual Ya sea Pictórica O de otras películas De hecho Te voy a preguntar Por una en específico Que me recordó Harto Días de Gloria De Renz Malek Entonces Eso Te sacaste una La manza película No me atrevería A usar Días de Gloria De referencia Porque Pero Es que Curiosamente En este caso Por como Ella es Y quizás También Como Me gusta trabajar A mí No fue Una conversación Como de Mira Miremos Esta escena Miremos Esta película Sino que fue Vamos a buscar Las locaciones Y empezamos A tomar decisiones Como No vamos a ver Nunca un árbol Que en Irlanda Es No sé Es un desafío Mayor O sea No hay ninguna No hay un árbol En la película Y el árbol Que había Lo saqué Digitalmente Porque Queríamos que fuera Un desierto verde Entonces Empezamos a hablar De David Lean Y de Loreste Arabia Pero verde Y entonces Hablamos de Ryan Stotter Que es una gran película De David Lean Filmada en Irlanda Y entonces El tamaño De los personajes En los encuadres Serenos Y el paisaje Dramático Entonces se va Armando Un viaje Que no parte Como de Mira Y lo que yo quiero Es esto Sino que es más bien Una conversación Creativa Y misteriosa Y También hubo Harta conversación Sobre el periodo Meta De Francés Italiano De los 60 Digamos La nueva ola Tiene harto De eso Si vimos El principio Del desprecio De Godard Que parte Con la actriz Caminando Y el narrador Diciendo Esto es una película De Jean-Luc Godard En la cámara La hace Y está el tipo Filmando Y es como La cosa más hermosa Del universo También los créditos De Fahrenheit 451 De Truffaut O las miradas A cámaras De Bergman Sobre todo En el verano Con Mónica La manera Entonces ¿Qué miradas A cámaras Te gustan? Empezamos A conversar De nuestro propio Bagaje Pero ella Ella es hija De 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 un pintor Entonces Ella Es una gran dibujante Y tiene una cultura Visual Grande Entonces De repente Llegaba Con Con Vermeer O con Rembrandt Y mira Aquí la luz Viene de abajo Y encontramos Locacionando Una Una casa Que fue la que Inspiró esta casa En la novela Original La casa es de un piso Y mucho más chica Y Y cuando yo acepté Hacer la película Dije Sí pero no la puedo hacer En una casa Como la de la novela Porque no tiene No tiene Vuelo Entonces Eso fue una de las cosas Locacionando Vimos una casa De Por decirlo así Un piso y medio Con Un buen piso Y una buhardilla Y cuando subimos A la buhardilla Vimos que Todas las ventanas Eran bajas Y la luz Entraba En la oscuridad De esa buhardilla Por abajo Y daba Una cosa única Y ahí Salió el principio Hagamos que toda la luz Entre Por ventanas bajas Y así También Claro Es una conversación Entre vestuario Dirección de arte O sea Esta película Está todo diseñado El color de los Los fondos naturales Están escogidos Están intervenidos Digitalmente Cuando hay Evidentemente Algo moderno El color de los Vestidos Contra esos fondos Está escogido El vestido azul Contra ese verde Fue Hiper analizado Cuál era El que mejor Iba a vivir Etcétera Y además Hicimos una cosa Que yo tenía Muchas ganas De hacer Y Ari También Que se le llama DFD Es Digital Film Digital Que tú filmas En Cine digital Una vez que la película Está terminada Con los efectos Con todo La imprimes En negativo 35 Entonces deja De ser data Y pasa a ser materia Por un momento Y luego se vuelve A digitalizar Entonces eso También hace Que la película Tenga esa rara Unidad Y esos puntitos Y esa Que ayuda harto Con los efectos Digitales Y Sí Muchas gracias O sea se reencarnó En celuloide ¿Ah? Se reencarnó En celuloide De alguna manera Se reencarnó En celuloide Está de vuelta eso Ahora no por Antes había que pasar A celuloide Para poder distribuir Una película filmada En digital Que fue lo que me pasó A mí con mi primera película La Sagrada Familia Del 2006 Que hubo que La filmé En el patio De una casa La filmé así Proyectada Para poder Llevar a los festivales Y estrenarla en cine Ahora Nadie estrena En 35 Muy poco Las cinetecas O Todo es digital Pero se usa el filmico Por razones estéticas O se filma O se pasa por Por el negativo Como lo hicimos nosotros Maravilloso dato Perdón la tos Que me pongo nervioso Señora Allá en la esquina Tengo Ah Ah Me ganaste Perdón Hola Sastián Te quería preguntar A propósito De que Está basada en un libro ¿Cómo llegaste Tú a ese libro En el sentido Si es que Lo compraste ya Entendiendo un poco De qué trataba Dijiste Ah Voy a ver aquí una película O el libro te encontró A ti al final Y a medida que lo ibas leyendo Dijiste Wow Esto quedaría Bacán en una película O sea Me hubiera encantado Que hubiese sido así Pero Yo hice una película En Inglaterra Que se llama Disobedience Con unos productores Irlandeses Element Pictures Y Ed Gaini El productor De Disobedience De Disobedience Estábamos terminando Esa película Y me dijo Tengo un libro De la escritora De Room Porque ella escribió Room Madonna aquí Que creo que No sé por qué Creo que te puede interesar Y de qué se trata Y me dijo Ya lo voy a leer Lo leí Y Y dije Este película Es muy difícil de hacer Por lo que expliqué recién Del balance Entre el Dolor y el placer Y traté de decir Que no Y volvió a mí Y Y sí Y finalmente Bueno Así fue O sea También Creo que una cosa Que se le reconoce poco A los productores Es la capacidad De saber juntar A la gente Es decir Este Chileno Con Emma Con La Ah mira A ver Leé esto Y ocurre Eso también Es un También es Claro Es creación También En mérito de él Hola Buenas noches Yéndome un poco A esto De La contraposición De la fe Y la razón En tiempos De que Se reflexiona Si es necesario Abortar O tirar Por el río La tradición Religiosa Milenaria O la fe En general Que luego Sustituía por un nuevo Dios Que es la razón Quiero preguntarte Si esto del libro Es parte De tu propuesta A propósito De la escena final Donde hay una suerte De colaboración De la monja Con esta enfermera Que ellas Que ellas Son cómplices En darle una redención A esta niña Una nueva vida Un renacer ¿Tú crees que El camino quizás Es Ni que gane la razón Ni que gane la fe Sino que Para lograr mayor felicidad En este mundo De repente De repente Tienen que haber Ciertas Alianzas Chuta O sea Es que Yo creo que Si uno No sé Se mete a Twitter Diez minutos Y así Vamos Directo a la autodestrucción Y lo merecemos Y está bien Y no habría que hacer Tanto drama Porque quizás No estamos cableados Para Sobrevivirnos A nosotros mismos Quizás somos Una civilización técnica Más Que Llegó Al nivel de conciencia Donde encontró Digamos El poder atómico Podemos Tanto ir a Marte Casi Como autodestruirnos Seguramente Nos vamos A autodestruir Y como que Todos sentimos Que estamos En ese momento Como que En cualquier momento Putin Le da El patatú Y se le va la mano Y Eh ¿Por qué Putin Apretaría el botón? Bueno Por aquello en lo que cree Entonces El problema De nuevo Para mí no es Eh El problema Es la conciencia De lo que las cree La importancia De entender Lo que la cree El poder de las creencias ¿No? El poder de las creencias Es gigante Tanto así Que hay creencias Que han triunfado ¿No? Son historias Que han triunfado ¿No? La democracia Es una historia La democracia No es algo Que está allí Que tú puedes tocar Es un relato Que nosotros Parecemos Querer Cuidar ¿No? Los derechos humanos También son una historia No estaban allí Antes De pronto Alguien los nombró Y apareció Un relato Que explica Algo del mundo Y que nos Resulta valioso Y queremos cuidarlo Más allá De si es real O no La historia Católica Es una historia La historia Judía Es una historia La historia Induista Es otra historia Y hay cuatro mil Doscientos y tantos Dioses Activos Hoy en el planeta Tierra Entonces Difícil ponerse de acuerdo En cuál es el verdadero Lo que sí podemos convenir Creo Es que tenemos un problema ¿No? Y Y el problema Si queremos sobrevivir Nos pasa por Aprender a vivir juntos Entonces Aprender a A que las Por último Las historias contrapuestas Tengan espacio Para coexistir Y creo que por ahí Pasa Eso es lo que me gusta A mí De Liv Que Liv Como le Da vuelta al hámster Como dicen los mexicanos Ella dice La única manera Que tengo de salvar a la niña Es descender al Hades De su propia Historia Imaginario Relato Heredado Y hacerla morir Y resucitar Usando sus herramientas Conceptuales Lo que sólo habla Del poder Que tiene Aquel que entiende En lo que el otro cree ¿No? Pero ella ya está operando Más allá De la razón Ella ya está operando Y quizás Para contestar tu pregunta Y con Riesgo de sonar Coelho Desde el amor Ella ya no está siendo Ni científica Ni devota Ella está siendo humana Y ella está respondiéndole A la vida Con un acto complejo Lleno de contradicciones Pero lleno de vida A diferencia De un poco De esa rigidez De ese comité Y de esa mamá Están ahí No dispuestos A moverse De la posición Que han encontrado De esa verdad Que ellos Ya encontraron Y se aferran a ellas Como un niño Se aferra A un tuto ¿No? Entonces el coraje De estar desnudos Ante la posibilidad Del sin sentido A mí personalmente Me parece Que por ahí Puede haber Una posibilidad De salvación Más que En la En la tosudez De imponer No sé No sé cuáles son Las religiones Que van ganando ahora ¿Castai? Pero Que el Islam Se imponga sobre El catolicismo Y que eso nos salve No creo que sea eso Creo que somos Monos Fabuladores Eso lo sabemos Que estamos Entendiendo En este momento Político Histórico Luego de la Bomba atómica Que fue ayer Las dos guerras mundiales La caída De la grande ideología Y los grandes relatos La muerte de Dios Y ahora La muerte de la verdad Estamos Aplastados Contra el piso Con Así De aire Para respirar Entre ruinas Entre ruinas Conceptuales E ideológicas Mientras Estamos Al borde Del colapso Climático Y político Entonces El rol De los relatos De la historia Se vuelve Día o muerte Entonces Claro El cine Es entretenimiento Pero también También es política Y no sé Si respondí Para nada Lo que me preguntaste Nada Primero quería Que te lo han dicho Ya Prácticamente todos Quería felicitarte Por la Por la película Y me llamó la atención Porque Yo por lo menos En lo personal No me ha tocado Ver una película De este nivel Más bien Más bien Las películas De este nivel Uno las Recibe Desde Países como Gringolandia De otras partes Así que En ese sentido Fue una Para mí Como espectador Fue una Fue una Muy bonita Sorpresa Y me abre Muchas esperanzas De que Tanto tú Como otras personas Que puedan emerger De ahora en adelante Puedan traer Este impulso Y este nivel De detalle Muy buen nivel Y lo último Que te voy a Compartir En realidad Son reflexiones Me pasó Que cuando llegué Acá Y me senté Y empecé a ver La película Me pareció Una cuestión Muy envolvente Me atrapó A tal nivel Que tuve Un Fue como Un túnel Del tiempo No sé Cómo Eso puede suceder Porque no es Mi negocio En realidad Yo no me dedico Para nada Al cine Ni leo Nada de cine Pero Esos efectos De oscuridad De vela Así como Las velas Encendidas No necesitaste Esa luz Que le dan Otras películas Que iluminan Todo Me pareció Que eso Que vi ahí Era En realidad Como se veían Las cosas En ese tiempo La iluminación Era con vela Y era Muy bajo Y muy Sombrío De haber sido El tema Entonces Me atrapó Como en un Como en un túnel Me envolvió Mucho Y me sentí Como partícipe De hecho De eso Me metió En el cuadro Me pareció Precioso Que una película Te pueda Pueda causar Eso Y lo último Es que A mí me pareció Y aquí También va una consulta Una pregunta para ti Me pareció Que en paralelo Esta niña Con la enfermera Cada uno Llevaba Una especie De vía cruz Una especie De tema Cada una Al principio No entendí muy bien Esto de la enfermera Desenrollando Este trapo Con esta botellita Y él Tenía Y estos zapatitos De niño No entendí muy bien Pensé que podía Ser algo simbólico Y por otro lado Esta niña Con Esto que tenía Me da la sensación Que ambos Ambas almas Eran almas sufrientes En realidad Y que al final Hubo también Una especie De expiación Para esta enfermera Cuando incendia todo Para mí Los fuegos En general Son como Es algo Como un sacrificio Cúlmine Donde Todo es como Aniquilado Y es como El comienzo De algo nuevo ¿Fue así? ¿Eso fue pensado así? Como una especie De Un poco Claro O sea Igual Los fuegos Es entretenido Filmar Quemar cosas Es muy entretenido Y después Claro En el contexto Del relato Por supuesto Que tiene un O sea Es realmente Un clímax ¿No? Literalmente Pero sí Lo que pasa ahí Es que La enfermera La científica La mujer moderna Racionalista Que llega a este mundo De fanáticos Como ella Lo ve Lo siente Se va obsesionando Con la niña ¿No? Y ella carga Con su propio Duelo Y su propia Oscuridad Y sus Sus cosas Eh Su botellita Su lauda ¿No? Eh Pero claro Cuando ella Ve a la niña ¿No? La empieza a ver Eh Se empiezan a fascinar Mutuamente Y Y cuando aparece Lo único real En el medio Del salón De los espejos De los relatos Lo único real Es el dolor Y Y en la película Lo único real Así Es el dolor De esa niña O sea Y lo que es Eh Indignante Es que todas las fuerzas Políticas del pueblo Están usando A la niña No sé si esto le suena Eh Para su Propio beneficio Agua para su molino Lo que menos importa Es la niña misma Ni la verdad ¿No? Entonces Lib La escucha La ve Y siente su dolor Y Cuando ya Se da cuenta De lo que le está pasando Y quien no tiene salvación Digamos Porque incluso Ella misma Está tan atrapada En su propio Relato Que ni siquiera Ella quiere salvarse Eh Ella no puede volver No puede irse de allí Sin solucionar esto Eh Para salvarse A sí misma Tiene que salvar a esa niña En parte por las botitas En parte por su historia Pero si ella vuelve Sin solucionarlo Yo creo que ese personaje Se 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 destruye en Londres Eh Entonces sí Eso a mí también Me emocionó mucho Esa relación Entre las dos ¿No? Esa como Sororidad Transgeneracional De dos mujeres De alguna manera Atrapadas por un mandato De la comunidad Que Encuentran la manera De La particular manera De salvarse La una a la otra Eh Claro Ella la La hace morir Y resucitar Pero en ese En ese momento Uno podría decir Dependiendo de lo que uno crea Que es un momento divino En el que sus plegarias Fueron escuchadas Si esa explicación A alguien Le acomoda bien Puede ser que las plegarias De Ana Fueron escuchadas Eh Pero también puede ser que 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 Encontró la manera De 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 salvarla Simplemente De salvar a esa niña De salvar ese cuerpo Eh De las fauces De esa comunidad Eh Y ahí está de nuevo La dicotomía La tensión Entre la historia El relato Heredado Eh Por default ¿No? Que muchas veces Todas las culturas Los 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 tenemos Nuestro caso Nos une también El catolicismo Eh Yo creo que haber crecido En los 80 En una dictadura De hombrecitos Católicos En el sur de Chile Me ayudó N A ser de Wander Eh Fue como Ah No sé la especificidad Cultural de 1862 En Irlanda Pero creo que Estas dinámicas Mmm Me suenan Y porque hay detrás Sistemas de creencia Muy parecidos Que han evolucionado Muy poco Pero creo que Yo la razón Última por la que Hice la película Es por la escena De la resurrección Eh La resurrección Es un gran tema En el cine Igual que la fe Por lo que hemos Estado hablando antes Porque en el Cuando uno Entra en una película Como quizás Describes tú Eh Lo que está pasando ahí Es algo parecido a la fe Uno está Está completamente Inmerso y adentro Eh Utilizando los mecanismos De la fe ¿No? Y eso Eh Lo digo independientemente De que haya uno Una fuerza superior Eh Es la fe humana Eh La capacidad creadora De la fe humana Porque aquello en lo que creemos Es aquello que creamos Eh Creemos en ciertas cosas Y creamos un cierto mundo Que empezamos a cambiar Las creencias Y empezamos a A cambiar el mundo O sea Lo hemos visto En Chile El intento de co-creación Colectiva Un relato Que nos Eh Va a sonar como Va a sonar como Amarillo Pero Que nos una Eh Porque en la anterior No estaba funcionando Esa otra historia Que también fue un relato Escrito por Por algunas personas Una noche Por decirlo así Ahora estamos en un proceso De escribirlo Digamos Distinto Pero necesitamos Un relato nuevo Eh Necesitamos Una nueva fe Para operar Como sociedad Y Ese milagro El que El que yo creo Que Wander Se mete Porque cuando ella dice Soy Nan Y ella le dice Sí, sí Tú eres Nan Mirando al lente No importa tanto Que realmente Sea o no Nan Lo que importa Es el poder humano Que hay allí La capacidad De decir Si uso este vehículo Esta historia Escogida Y no heredada Sino que escogida Puedo Acceder a niveles De libertad Que no tenía Antes En este caso La niña Ahora ¿Qué pasa con la niña En Sydney? Eso ya es otro problema Cuando crees Que empiezas a hacer preguntas Eso es The Wander 2 The Wander 2 Coming soon Última pregunta señor Ahí el micrófono Antes que nada Felicitaciones Muy linda la película Me gustó mucho Pero quería preguntarte Un poquito Cómo fue el trabajo Un tema que me interesa mucho Personalmente Que es el tema del espacio ¿No? Veo una cierta coincidenza Con otras películas Que hemos visto Todos seguramente Y me refiero A los pueblos Pequeños Donde suceden Historias O muy duras O extrañas O extremas ¿No? Entonces me gustaría Que nos contaras Un poquito Cuál ha sido tu relación Con el espacio Con un pueblo reducido Y cómo influye eso Un poco En este comportamiento Este venir De las relaciones humanas ¿No? Más o menos por ahí Me gustaría Bueno yo viví En varios pueblos pequeños En infiernos grandes Cuando chico Varios de ellos En el sur Eran bien verdes Viví en un pueblo Que se llama Cholguan Que es como Era como Twin Peaks chileno Entonces En mi vida personal Conozco un poco Esa cosa De pueblo Chico infierno grande Y de Hay un cierto tamaño De comunidades Ciertos números Bajo los cuales Todo el mundo Sabe todo de todos Que de hecho Lo dicen ahí Todos Conocemos a todos Aquí le dice Al principio de la película Pero también Las películas Sobre pequeñas comunidades Y el extranjero Que llega Casi como un virus Son Hay muchos casos Y hay algunas Que yo adoro Como por ejemplo Contra viento y marea O perros de paja Que son películas Donde hay Un cierto orden Y llega el de afuera Y la cuestión No puede Tiene que reordenarse Porque no puede Ese balance La presencia Del virus Es tan fuerte Que hace que todo Entre en tensión Y algo de eso Hay acá Es un poco Como un western O sea Llega la La de afuera Y cambia para siempre La vida de ese pueblo Digamos Bueno Dogville Soy devoto Creo Creo en ella Sí La última pregunta Esa es la segunda pregunta Gracias Preguntas filosas Sí Claro O sea Es que Claro Como tú sabes Estamos en un momento De Cambio De Hay una como Verdad tecnológica Innegable Y Es la locura Yo pedí Que la estrenáramos En Chile Y poder tener estos momentos Y poder Ojalá Que alguna gente La viera en sala Yo hice una película No hice una película Netflix No sé qué es eso No sabría cómo hacerlo Yo solo sé hacer una película Espero Digamos Y Pero claro Es un momento súper loco Porque Por un lado Se está mostrando En algunas ciudades Con Por razones Utilitarias Para el circuito de premios Entonces Están Estados Unidos Por el tema eventual De los premios de allá En Inglaterra por lo mismo En algunas otras ciudades del mundo Pero son pocas Y no es que Si alguien la pide Ellos La dan En teoría Pero tampoco están buscándolo Entonces es un momento Complejo Contradictorio El 16 de noviembre La película va a estar En 240 millones De pantallas O de suscripciones Porque andas a ver tú La cantidad de pantallas Y esos son números Que yo ni siquiera Logro dimensionar en mi cabeza Ni tampoco Lo que va a pasar ahí Con la cantidad de gente Que la va a odiar Y la cantidad de gente Que le va a gustar O sea son Ya son números twitter Digamos No son como La película no existiría Si no fuera por net Nosotros salimos a ofrecerla Y ya con Florence Pugh En el elenco Y todo el mundo Nos ofrecía la mitad De lo que costaba Hacerla como La quería hacer Y ellos dijeron Toma Todo lo que necesitas Para hacerla No es lo que hacen Con todo el mundo Yo sé que Soy en ese sentido Un privilegiado De ser una de las No sé 6, 7 De este tipo Que hacen al año Pero Pero si no No habría A The Wonder Entonces esa paradoja Esa contradicción La crisis De las formas De distribución De como vemos Las películas Estamos en pleno Pero el cine Es un lenguaje El cine No es un formato Es un lenguaje Que hay que seguirlo Hablando y expandiendo Y es una experiencia Colectiva En su mejor versión Que es lo que Estamos viviendo acá Es lo más lindo Ver una película Con otra gente Pero al mismo tiempo También es interesante Que gente Que quizás Nunca iría a una sala Vea The Wonder Y algunas de ellas Digan Es un momento De grandes paradojas Alex Gracias Gracias Muchas gracias Los queremos dejar invitados A que sigan viendo El prodigio mañana También estén atentos A la cartelera De la sala Nemesio Y gracias Sebastián Por estar aquí con nosotros Un aplauso por favor Venir Gracias 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!